TCL nos ha mostrado un adelanto en lo que será su nueva serie 40 de teléfonos celulares. En su presentación en el CES 2023 mostró los modelos TCL 40R 5G, el TCL 40SE y el TCL 408. Las pantallas de estos modelos contarán con la tecnología Next Vision mejorada y proporcionarán confort visual en cualquier condición de luz, así como mayor fluidez con los 90 Hz que contarán sus pantallas. Y también obtendremos opciones como la superresolución. En modelos como el TCL 40R 5G, contaremos con una cámara principal de 50 megapíxeles con inteligencia artificial que nos permitirá grabar y tomar fotografías en HDR sin importar las condiciones de luz. Y también traerá una cámara frontal de 8 megapíxeles. Su batería será de 5000 mAh y una carga rápida de 15W. Todo esto vendrá potenciado por su chip MediaTek Dimensity 700 y 4 GB de RAM. Y tendremos dos versiones, una de 64 y otra de 128 GB de memoria interna. Y tendremos también la capacidad de aumentarlo con una microSD hasta de 1 TB. Y ustedes, ¿qué opinan de la nueva serie 40 que llegará en 2023 de TCL? Bueno, los lee en los comentarios. ¡A arros!